¡Gol! 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 Se mueve en la tribuna la marea roja señoras y señores esto es increíble Empieza la marea roja a moverse en la tribuna viene la ola El carnaval del fútbol todos vamos a gozar con la fiesta del gol El carnaval del fútbol todos vamos a gozar con la fiesta del gol ¡Gol! 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 La marea roja que vibra lo ola que se va a vivir aquí en el Rommel Fernández La ola de la marea, la ola de la marea, la ola de la marea, la ola de la marea. Sigue la presión, sigue el dominio, sigue atascando Panamá, atención por el centro de la falda, tiro libre. Y viene el gol, Panamá, y viene el gol, Panamá. Y viene el gol, Panamá, y viene el gol, Panamá. La marea roja en el estadio. Dale, dale, María, 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 dale, dale, María. Mire cómo ruge el estadio, señoras y señores, con la marea roja, cantando Panamá, seis letras que significan el pase al mundial de Alemania 2006. P-A, I-B-A, P-A, I-B-A, 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 I-B-A. Parte final del encuentro, atención, Panamá controla la pelota, termino. Brincando, 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 brincando todo, brincando, saltando todo, saltando, brincando todo, brincando, saltando todo.